Música 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 Otra de las confusiones mas comunes respecto a esta medicina es la creencia de que se puede lamer un sapo We're gonna do some toad You in? What's the big deal? Let me tell you about it No, you don't lick toad, if you lick toad You will die, you smoke the dried venom La realidad es que solo existe una manera correcta para la aplicación de esta medicina es vaporizando la medicina e inhalandola mediante la aplicación de calor Experts warn about a specific poisonous toad, the largest one in our state might be a major threat for your pets Va saliendo del veterinario nuestro perrito ya le habían dado el caso terminal porque el chupó un sapo de los que salen aquí These are the two toxic glands right here behind the eyes The Sonoran Desert Toad, native to Arizona and it holds a reputation Un día que el sapo estaba cerca de ellos se los quiso defender, se acercó y empezó a morder al sapo, ya para el día siguiente ya no quería comer, no quería tomar agua This toad is the second most toxic toad in the world Es muy raro el perrito que se salva de chupar un sapo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!